Queridos amigos, estamos a punto de finalizar. Amigos, perdón, mira, me he colado acá a la entrevista. Te gane, te gane. Estás emocionada por las tucumanas. ¿Por qué te colaste? A ver, cuéntame. Listo, pues estás delicia. Qué rico. Está increíble. Bueno, queremos dar la bienvenida a otro emprendimiento. A nuestro emprendedor. Estamos con Eric Palacios. Él es de Tucumanas, Alicia. Así como yo lo decía, recta final del programa. Y miren, por favor, lo que vamos a degustar. Querido Eric, gracias por tu visita. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, agradecerte. ¿Cómo estás? Qué placer. Muchas gracias a la TV por la invitación. Mire, he venido a ofrecer las tucumanitas. Son tucumanas de carne, de huevito, de pollo. Tenemos mixtas. Una variedad infinita. Pero quiero destacar algo, el sabor. El sabor es totalmente diferente, es único. Son unas tucumanitas dulces. Antes de describirlas, hermano, ¿quién no ha probado tucumanas, Alicia? Es ya una tradición. Son casi 60 años. Exacto. Usted está en el mercado. Ya son parte de la gastronomía paseña. Sí, mire, te comento que es una tradición familiar, ya que es desde mi abuela, mi madre, ahora esta es la tercera y hay cuarta generación. ¿Y es tu descendencia o tu sobrino? No, todavía no tengo descendencia. Pero ya hay la cuarta. Bueno, ya hay la cuarta. Ya hay la cuarta. Y ellos van a continuar. Exacto, mis hermanas serán encargados de eso. Buenísimo. Entonces, como estamos desde el año 63, pues es más de 50 años. Claro. Estamos en el mercado y, como tú bien lo dices, siendo parte de la gastronomía paseña. Así es. Y boliviana también. Así es. Ahora sí, hablemos un poquito de las que tenemos acá, porque me encanta, uno, la presentación que dices tú, mira, mirá el repulgado, es muy finito, pero la tucumana que vemos, que nos trae Eric, son bastante gorditas, gruesitas, porque está bien rellinita. Me gustaría que pruebes una, así en vivo, si se puede. La pruebo, claro, yo encantado. Mira, la que tú quieras. Tú dime. ¿Cuáles son cuáles? Me gustaría que pruebes la de carne. Ya. Por favor, si tú puedes probar esta, igual es una de huevito. ¿Esta es de huevito? Sí, pero exacto. ¿Cuál sería la mixta? Siempre les digo, esta es la parte más difícil del programa, pero yo me sacrifico por todos. ¿Cuál sería la mixta en este caso? La mixta, es que las mezclé, están por ahí suena. Deportan, a ver, vamos. Muy bien, vamos a hacer la de carne. Pero pruebenla, por favor. Sí, pruebenla. A ver, va, una, dos, sí, yo empiezo. Por favor, y quiero saber, quiero tu impresión y quiero que me digas. Me encanta el dulce, la masita. La masita, el sabor. Qué rico. Y por favor, por ejemplo, acá les voy a mostrar el manícito. No puede mandar la salsa. La salsita, maní. Un maní tradicional. ¿Qué más tenemos? Tenemos la yajuita, obviamente tradicional. Esta es la salsa que más me gusta, en lo particular. Es una salsa de cilantro, que es obviamente, vamos a decirles, es una salsa vegana. Ya. Y esta es la única, que es para niños, que es sin picantes. Ah, muy bien. Para niños. No sé si la podemos abrir. Claro que sí. A ver, vamos a poner, no quiero hacer un accidente. Perfecto, vamos a ir invitando, por favor, a que las personas degusten, conozcan. Claro que, precisamente, todas las sucursales. Quiero invitar a todas las personas, a todas las personas de La Paz, Santa Cruz, Pechabamba, a toda Bolivia, que pueda pasarse por las sucursales de Tucumanas Alicias. Estamos ubicados en la calle Landaeta y José Sarabia, justo en plena esquina. También tenemos la sucursal principal, está ubicada en la calle Max Paredes. No sé si conocen la Max Paredes. Sí, claro. Justo hay un mercado, en la parte de atrás, final Graneros, ahí estamos. Perfecto, querido hermano. Y la sucursal que está por acá cerca, es acá en la de Miraflores, entre Carrasco y República de Cuba. Justamente en plena esquina también. Entre Carrasco y Cuba. Sí. Bárbaro, querido hermano. Muchísimas gracias. Tu salsa, bárbara. La de Menirita, tenemos que probar todas las salsas. La masa deliciosa, la tucumana, ni qué decir, 10 de 10. Muchísimas gracias. ¿Será que puedo decir algo? Algo antes de irnos. Claro, claro. Quiero mandar saludos porque mi mamá me está diciendo, hijo, me vas a mandar saludos. Vamos a darle saluditos a la mamá. Mando saludos a mi mamá. Mando saludos a mis caseritas también, Paola. Uf, me olvidé de tu nombre. A todas las caseritas. Mando a todas las caseritas, en general, y a mi novia también. No se les da problemas. Sí. Exactamente. Querido. Saludos a tu mamita. Te agradezco a todos los caseritos. He traído tucumanas para todos, chicos. Así que... ¡Bárbaro! 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 Y Rita, de esta manera, comiendo delicioso, apoyando lo nuestro, nosotros tenemos que despedirnos este martes. Pero no se olviden, mañana, miércoles, mitad de semana, retornamos con esa buena energía para compartir con todos ustedes. Gracias por su preferencia. Esto fue... ¡La Primera! ¡Chao, gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!